La calle principal de Castrojeriz mide más de 2 km, es la más larga del camino. Castrojeriz llegó a tener 7 iglesias y 7 hospitales. En el año 974, el conde de Castilla García Fernández otorgó el foro de Castrojeriz a la villa. Este foro es reconocido como el primero otorgado en el Reino de Castilla. Pero la historia de Castrojeriz se remonta 1500 años antes de nuestra era.